Dislumbrar, 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 ahora la agarran a Pakas, no tiene como volverse en fuerza, no lo dejan salir de esa silenciada Terrorblade, Terrorblade asegurando con esos golpes de metamorfosis Pakas termina cayendo, ahora van por ese Tusk Whisper asegurando con esa embestida, termina cayendo también Ahora van por el Storm, tiene mucha mana para poder retirarse, así que lo consigue Smile Un poco de avaricia, no, no, no Pakas, hace presencia al verdadero Terrorblade, Matthew encarándose a esos dos gores Llega el Storm, sin embargo no logró conseguir nada, se va a llevar la kill de Matthew Llega ahora el equipo de EG para hacer una respuesta, van primero por el Susk, lo dejan quieto un poco Smile Los Xenensean, intercambio de vida de parte del Terrorblade, lo dejan frío Smile Pandamoo ahora es el que corre peligro, el Snowball que conecta, el Exorcismo Esta vez, una buena red Ahí está el Snowball que conecta los golpes de la metamorfosis, pero la protección de Carmesí haciéndolo aguantar un poco más Pero no fue lo suficiente Lo dejaron solito a Whisper, bueno estamos solitos Ok, estamos en la parte del medio esta vez Vemos una rotación Con el Tuska, lo dejan quieto con la telequinesis, Smile logró tirar su ulti, sin embargo llega también el Storm para hacer presencia Intercambian golpes, sin embargo Smile encarando con todo, ojo ahí Matthew, una excelente robada con la tormenta estática Sin embargo, Tavo lo agarra Whisper lo dejan, lo someten Pakas haciendo presencia, ya cuenta con su manta Vamos a ver si intentan agarrar a alguien más No hay visión, no hay información Se han podido llevar dos kills importantes Dos kills corres Que es el Storm Y esa de la parte del que puede caer Matthew, por favor En el medio, en el medio Matthew Simplemente la llegada del Storm fue suficiente para acabar con él Whisper no se quiere quedar ahí sin pegar a su compañero Van a ir a esta vez por el Tusk La acaban de ver, ese War Se lo terminan llevando al Tusk y al War también Le quitan esa información Va a ir por una BKB Se acaban de cruzar con Whisper Lo dejan silenciado Sin embargo no hay daño Recién acaba de llegar la metamorfosis La ulti de Smile Sin embargo está acorralado No tiene ayuda de parte de su equipo Termina cayendo Smile Llega Pakas con la transformación del Tusk Rolling Thunder que ya lo ocupó Sin embargo logra retroceder Pandamoo ahora es el que corre peligro La metamorfosis Lo al nombrar ¿Será que resiste? Si Logró irse a su base Ala, pensé que iba a caer Pakas también Picante la mecha Se están parando Se están parando los de KD, profesor El TV es muy peligroso al igual que el Morphe Oh Whisper sin temor a nada Quiere llevarse una kill Nada Excelente respuesta de la parte del KD Matthew que ha logrado robar Simplemente el remanente Whisper Sin embargo no hay respuesta Ahora sí Man por ese Disruptor Le tapa el paso con ese muro de hielo Sin embargo también le quitó la posibilidad de poder moverse Termina cayendo el Disruptor 3000 de oro De diferencia Se llevan el primer Roshan con bastante tranquilidad Bien la El Snowball Pero sí conecta junto con el Push Aún no pudo agarrar a nadie Tiene que retroceder Pakas Ahí está Nada No tenía Sí tenía la Tormenta No nos enfocan para nada bien Estos hijos de su madre Termina cayendo solo el Disruptor Una kill más Acumulada para el equipo Padre se activa la La protección de Carmen Sí La es metida Me dice Me voy a llevar a tu Tusca en tu cara Bueno Termina cayendo el Tusca Se reúne el exorcismo De parte de la de Propet La silenciada que conecta solamente con Con el Tren Protector ¿Qué pasó? Espera Pero vemos Acaba de desaparecer el Storn ¿Qué pasó ahí? Ojo ahí El Snowball Van directamente Esta vez por Whisper Un buyback de parte del Tusca No olvidemos eso Va a desaparecer ahí el Terrorblade Va a desaparecer nuevamente Se desprope Termina cayendo por último Matthew Tiene que retroceder El Storn Se ha quedado con nada de mana ¿Alguien me puede explicar ¿Qué pasó ahí? La telekinesis del Rubik Whisper Se va a... Ese... Whisper Lo agarran con todo El cambio de vida De parte de Pac De parte de ese Terrorblade Pacas Daño Daño tras golpe Ahora van por esa Propet Van por el Disruptor Primero Tomo Kill Aún no activa La metamorfosis Ojo ahí Recordemos Simplemente un par de ilusión Lo frena Ese TP de Tavo No puede hacer nada más A manos de esos dos Triple kill Para Pacas Comencióse contra los cuatro Intentó llevarse a Tud Sin embargo Sigue intent... Sigue aguantando todos los golpes De parte de ese Terrorblade Hicieron forcear Esa BKB No logró llegar A conectar El segundo Punch Se pudo ir Ese Morf A mano de los cinco A mano de los cinco A Whisper Sometiendo A esa De Ad Propet Tavo Sin resistir El daño Que proponía Matthew Pudo robar El exorcismo Miren Esos cubitos Que lindos Oye Que lindo A la mierda Más bien Tengo el... Más bien reclamen Hay que ser sinceros Reclamé El... ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí La entrada De parte del Terror Van en busca de Pacas Saben que puede responder Todavía el equipo de G Hace retroceder Ese Thor Va a caer Sí o sí Ese tus Pacas Pacas Nuevamente Robando Robando Y copiando Las habilidades De ese Terrorblade Este Que hermoso Que hermoso Dice Pérdida 20% de tributos Y 70% De velocidad de ataque Eso es lo que quita Si te copia el Morf Con Cetro Azul Pacas Sigue golpeando Pacas Sigue tumbando Esas Barracas Del medio Chicos Ahorita Sé que no lo he leído Pero ahorita lo he leído Tranquilos Ojo Vemos No se quieren resistir No hay Creep Todavía de parte De equipo YG Nuevamente Como limpia Ese Thor Se ha quedado Sin mana Whisper Sin perder el tiempo Lo deja quieto Un par de segundos Recupera un poco De mana Retrocede El Thor Smile Terminando El trabajo Intentando Tumbar Esas baracas Del medio Ahora tiene Ahora tiene que Retroceder El Snowball Del Tuz Que condena Al Disruptor Y también A él Se llevan Dos kills Más Sin embargo El mono Tuvo que Activar SBKB Pacas ahora Se enfoca En la parte Superior Terrorblazing Metamorfosis No Si lo tiene Si lo tiene Para poder Castearlo Aún no lo Activa Buyback De parte Del Tuz Lo dejan Quieto Al Monkey King No vamos A ver Si puede Reaccionar No puede Hacer Nada El Force Demasiado Tarde De parte De Panda Tiene que Retroceder Panda Termina cayendo También Double kill De parte De ese Terrorblade Pudieron Defender Las baracas Superiores Y esa Tier 3 Matthew Es que Se roba El Russian Con todo Ahora van Por Matthew Terminando El buyback De Matthew Sometiendo A esa Tarde Ahora Tavo Se irá en la cara De todos No pudieron Tumbarlo Pacas Todavía Resistiendo Excelente Entrada Whisper Sin querer Perdonar A ese Tuz Es Double Punch Nada Tuz Que ya Para Ese Para Ese Primal Vis Oye ya me estoy muriendo Que van a hacer Van a ir directamente Por ese Terrorblade Whisper Simplemente Lo someten En el Piso Va a caer Smile Ahí está Un poquito más De armadura Con esa Ulti Pacas Corre peligro Smile También se Reposiciona Aún no Termina cayendo Nadie Intercambio De vida De parte Del Terrorblade KD Sigue avanzando Con todo Tuz Termina cayendo Fácilmente Pacas También No sé Por qué Sin embargo Tavo Desaparece Es el Rubik De Matthew Pacas Sin perder El Tiempo Va Directamente Por ese Disruptor Pacas Se activa La BKB Se va a Mechar Directamente Contra Ese Terrorblade Lo comete Contra El piso Par De golpes Desaparece El Terrorblade Desaparece Poco a poco Tavo Miren Ese hermoso Budi Block El Storm Es el Único Con vida GG Los que manda El equipo De KD Victoria Para EG Ultra Kill Para Pacas 38 23 El marcador En este Minuto 36 Ya me quedé